Un amigo mío me enseñó la fotografía de muchacho, que era bonito que se ganaba un poquito, algo de plata. Y ella me ejecutó la fotografía y ella nos enseñó mi trabajo, que era la mecánica. Aquí a veces hay, a veces no hay. Nosotros cobramos dos dólares, cobramos así las retas. Dos dólares las ocho fotitos así en carnet. Las cuatro fotitos, un dólar. Adentro no hay nada, más que solamente un vidrio en Merilao nomás. Que es el que llama la imagen para adentro. Y ahí se pone el papel y se toma. Y ahí se revela el revelador y el fijador. Dos años que ya no hay material aquí. Y hay que andarlo buscando por Perú. Antegracia que todavía en Perú hay. Ahorita el revelador aquí no tenemos. A veces lo compramos, ese revelador que hacen para los dientes, para la placa de los dientes. Para poder trabajar, si no es como este trabajo. No hay que inventarse en cualquier cosa.